un puente hecho en 1932 lleva aproximadamente para los 100 años está en la carretera de pacíficos highway los puentes algo al colegios que hicieron pero miren que bonito el diseño y todo ha durado tantos años fue hecho en 1932 y todavía está funcionando eso quiere decir que estuvo buena la construcción que hicieron hace tantos tantos años está en la orilla de la playa de pacíficos highway vienen a esta montaña miren que se mira todo para allá está bien bonito es algo algo que que a veces uno dice como lo hicieron en aquel tiempo está en aquel de aquí de todas estas montañas están acá miren bueno esto es lo que hay venimos con otro video en aquel